Así que seguimos con esta entrega que le vamos a hacer a una persona de escasos recursos también, porque la tarea que tenemos y la bendición que Dios nos ha permitido es traerle un poco de la bendición que nuestro amigo allá en Estados Unidos, Ronnie William Zambulán, nos ha encomendado y Dios también. Así que llegamos aquí con nuestra amiga Doña Reina. ¿Cómo está, Doña Reina? ¿Está? ¿Todo bien? Nada, pero bien. Mientras estamos con vida, tenemos esperanzas de seguir adelante. Aquí nos encontramos con Doña Reina. Doña Reina, pasamos adentro para que nos ubiquemos. Vamos a traer a Doña Reina, una pequeña provincia. Vamos a ver. Doña Reina, pues, mira que una persona en Estados Unidos nos encomendó que que buscáramos a alguien, que parte de él, para bendecir a alguien, ¿verdad? Una persona que se fue como inmigrante, llegó a Estados Unidos, se propuso el tiempo para él estar allá, y ahora quiere él, de lo que Dios le da a bendecir a alguien. En esta ocasión, pues, la bendición le llevó a usted. Aquí nosotros le traemos, mire, huevitos. Le traemos huevitos para que usted, pues, se haga su desayuno. Le traemos, ¿cómo se llama? Harina, mire. Le traemos harinita por aquí. Le traemos harina. Le traemos cafecito, mire, para que haga en la mañana. ¿Le gusta el café a usted? ¿Verdad? Le traemos también avena para que usted pueda disfrutar de lo que es, por lo menos en una comidita humilde, ¿verdad? Espagueti. Bueno, aquí viene espagueti, viene salsa, viene lo que es margarina, viene la avena. Le traemos también consomé. Le traemos también ahí un cerealito, un comple, para que usted pueda disfrutar de, ¿verdad? También de una meriendita. Aquí le vamos a poner esto, mire, esta bolsita. Y acá le traemos también lo más básico, que necesita también nuestra mamá, o la ayuda, mire, arrocito, arrocito para que usted pueda, pues, hacerse su arrocito. Le traemos frijolito, mire, ¿verdad? La bendición, doña reina. ¿Qué has imaginado, doña reina, qué le va a llevar esta bolsita? Miren, mantequita, mire, le traemos azúcar. Así como, pues, como nuestro amigo Ronnie, así todas las personas que vayan a ver este video a través de mi canal en YouTube, o en Facebook, o en TikTok, pues, pueden también hacer esa bonita obra de bendecir a nuestros mismos hermanos castachos, ¿verdad? Que tanto necesitan también. Hay muchas personas de las cuales, doña reina, es una persona que también, usted está, doña reina, bien de salud, tiene su... ¿Está enferma, o qué? Creo que tiene un problema de... Ah, tiene problemas en su cerebro. Miren, doña reina, también le traemos papelitos, acá le vienen jaboncitos, pasta, mire. para que lave su ropita acá le traemos hace también pero todo lo que usted necesita para que pueda lavar su ropita para lo que es la parte del baño traemos un cubito para que le traemos aquí unas galletitas unas sopitas instantáneas y ahí vienen unas cositas una lechita para que usted pueda disfrutar doña reina de esta grande como es cierto doña reina no trabaja usted vive con su hija y su hija trabaja mire como ella tiene un niño, ella tiene que trabajar para los estudios para los muchachos para los muchachos por su propio lado ella es gola es gola bueno pero como mira usted doña reina esta bendición no tengo palabras ah no pero pero él se llama Ronnie, Ronnie Williams Sambulá se llama en Estados Unidos nosotros servimos como medio, nosotros servimos como fuente para traerle esa bendición a las personas que Dios nos pone del camino me contaba pues claro que usted tenía pues necesitaba y nosotros venimos a buscarla ayer no la encontramos pero la bendición era no es que yo como es que yo soy enamorada de mi Señor no y para Dios para mí no es posible y él sabe también de mi padre él sabe mi necesidad él sabe y mire pues aquí es donde vive doña reina humildemente verdad para usted que va a ver este video a través de YouTube nosotros hacemos esta obra con el corazón también nosotros no tenemos como dar pero apoyamos a las personas que lo hacen las personas que dicen hay que apoyar a quien necesita y nosotros nos venimos para donde doña reina que disfrute de esta bendición amén 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 doña reina también este tiene sus enfermedades para todas aquellas personas que se puedan tocar el corazón verdad y apoyarla en sus tratamientos que ella necesita también tiene un problema en el cerebro tiene quistes en su cerebro a lo cual ella padece de mucho vértigo constante tiene dañado su oído y pues por recursos verdad económicos a ella se le dificulta comprar su tratamiento para todas aquellas personas que se quieran tocar el corazón y poner su granito de arena con esta humilde persona pues lo puede hacer verdad a través de contactar a Jorge Martínez para que para las personas que nos van a ver a través de YouTube a través de Facebook las personas que se quieran comunicar conmigo al 98 72 76 03 aquí estamos si usted está en Estados Unidos si usted está en España en cualquier lugar usted diga y y y y